Debido a los fuertes vientos registrados en Santa Cruz, el letrero de este alojamiento amenazaba con caer. Dos vecinos que intentaron ayudar resultaron electrocutados. El viento lo desoldó el letrero y estaba colgando, estaba maquiando y un señor que estaba... Un señor, el señor de la esquina de la tepecería y un joven que no sé, él se fue. Me estaban ayudando a amarrarlo porque el letrero estaba colgando. Y yo tenía miedo que se caiga. Y en lo que vino el viento y lo hizo chocar allá, él le pasó la corriente y lo botó a los dos. La dueña del inmueble quedó consternada al presenciar lo que estaba sucediendo. No pudo acompañar a las personas que resultaron heridas. Es por ello que pide que se comuniquen con ella para que pueda ayudar con los gastos médicos. Saber el señor cómo está, no sé. ¿Se presta a ayudar? Sí, me voy a ayudar, pero necesito saber cómo está. Otro joven que igual me ayudó cuando estaba con el letrero, no sé dónde está. Él igual estaba amando.